hola amigos de facebook hola cómo están bien lo que le estoy haciendo a mi madre le estoy por hacerle unos pequeños rulos bueno ella tiene su cabellito ondulado pero le voy a arreglar un poquitito a las puntitas ordenarlas sí este es protector de calor para 230 grados celsius y se lo pone más en las puntitas porque mami porque se está arreglando cuéntenos si hoy día es el gran día de conocer a los consuegros y mi hija me está arreglando lo máximo para el gran encuentro esperado por todos estos días así que ahora llegó el momento de conocerlos a ver cómo me va y a ver qué reacción tienen de mí y usted qué piensa mami está nerviosa como se siente un poquito porque no sé qué qué opinan que piensan de mí no sé qué les parecerá mi físico mi forma de sentarme como qué sé yo tantas cosas entonces un poquito este un poquitito normal creo que es normal porque soy un ser humano no se acuerda cuando yo recién los conocí a mis suegros que nervios a mí por lo menos si me daba bastante nervios claro y sobre todo que no puedo hablar el idioma para poder conversar con ellos entonces tienen que estarme traduciendo y algo que en verdad necesite saber para comunicarnos y nos toca cocinar como bueno eso va a ser de verdad pero sí creo que sean nervios un poquito un poquito porque ya sabes la primera vez que son culturas diferentes y el idioma el idioma como me comunico con ellos y si tiene como cuando ella trate de por ejemplo si ella va a hacer una receta de cocina y bueno le vamos a ayudar a traducir mami sí pero lindo fuera que fuera fluido alguna conversación fluida como normalmente se tiene del mismo idioma algunas personas piensan que mi mami no es mi mamá piensan que ella es como una hermana que no dicen no no creo es que no parece tu mamá es muy joven dicen así es muy joven tu madre parece tu hermana mayor no parece tu mamá y yo digo no si y usted ya va para los 50 verdad mami sí ya va para los 50 y es de familia es de familia porque mi abuelito ya tiene casi 90 años y no tiene líneas de expresión tiene muy poquitas yo creo que tengo más así es entonces hoy día llegó el gran momento de conocernos y y tratar de dialogar aunque sea con traductor digo yo sí pero nada es imposible claro bueno pero lo importante es que conocer sí conocernos y familiarizarnos y socializar porque aquí la gente socializa con el té sí eso sí de ley así que igual vamos a grabar nosotros para tener de recuerdo vamos a tomarnos unas fotos familiares para el recuerdo y pues que son dos culturas no así es sorprendente bueno así es la vida a veces hay destinos marcados y de ley esto tiene que pasar conocernos porque ya somos familia por el matrimonio que tiene usted con me me y nunca me imaginé es muy importante nunca me imaginé mi vida casarme así pero así es el destino a veces hay cosas que uno no lo planea y simplemente llega en su momento un destino ya entonces voy a ver qué dicen qué opinan algo han de opinar de mí sea bueno sea más bueno espero que no malo no mis suegras son súper sencillos esa que me tiene un poquito mis suegras son más o menos ya le digo mis suegras son súper sencillos mis suegras súper amiguera bien carismática bien tierna mi suegra yo pensaba porque hay la fama de que las suegras turcas a veces le hacen la vida imposible a la nuera y más cuando es extranjera pero como decimos por ahí no hay que generalizar porque cada ser humano es un mundo diferente y a veces yo iba con esa perspectiva cuando recién conocí a mis suegros y cuando los conocí yo me sorprendí porque mi suegra era súper alegre me atendió muy bien y hasta la vez ustedes ven cómo me trata cómo es y yo me sorprendí porque yo pensé que mi suegra iba a ser como seria brava, enojada, porque hay esa fama de que bueno algunas chicas me comentaban eso que viven aquí que la suegra pues es así que le dicen anda la banda plancha o cosas así y o que son bien serias no sé no bueno cada quien tiene su experiencia no y nada mis suegras demasiado linda es muy 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 cariñoso me dice mi ovejita me besa los cachetes sí demasiado cariñoso nos dice a Mehmet a mí nos dicen los niños nos dicen es que las madres ven a los hijos bueno yo también así a los dos sí nos dicen así mis niños ¿no le duele? no para nada estoy dejando unos crespos así bueno su cabello de por sí ya es crespos pero como que se le arreglan mejor las puntitas queda más ordenadito más en su lugar y con este frío plaza andar con el cabello suelto porque ya está frito ¿no? ah sí mi mía entonces ya mismo vamos para allá a conocer sí vamos a ver yo pues Mehmet y yo estamos emocionados de verlos y a ver si aprendo a cocinar como las turcas sí mi suegra le quiere enseñar a preparar brek que es un plato tradicional tal vez muchas de ustedes han visto novelas turcas mi madre entonces se siente que vive una novela pero en tiempo real sí y bueno estamos muy emocionadas de ese gran encuentro que igual lo vamos a compartir aquí en la página de Jelly Blocks ¿verdad mami? sí y al ratito les muestro cómo quedó el cabello de mi mami arregladito para su reunión familiar así quedó mi mami amigos ¿cómo está? ¿cómo se ve? fue poquito lo que le hice el cabello ordenado bueno la verdad que yo casi no acostumbro esto pero se ve muy bonito sí solo le arreglé las puntitas es que con el frío plaza andar con el pelo suelto cubre un poco así se le ve así se le ve miren le arreglé las puntitas y listo ya está lista para la foto familiar gracias bueno nos vemos en otro próximo vlog chao chao